Mira lo que está pasando en la provincia de La Romana ahora, no es más que un grupo de empresarios de transporte de la provincia de Altagracia, que durante 30 años nosotros construimos lo que fue Sichoprola. Entonces dos o tres empresarios han querido cogerse el sudor de 30 años de los choferes y cobradores de Higüey. Yo como secretario general de Sichoprola, del transporte de Higüey Santo Domingo, le digo a esos empresarios que están ahí, que le quede claro que el movimiento sindical no lo van a destruir. Y lo que está pasando aquí en La Romana es un montaje porque no pudieron meter al medio a las autoridades de Higüey, ahora quieren meter al medio a las autoridades de aquí. Y que todos esos presos que están ahí, nosotros duramos siete días presos y 26 hombres presos en Higüey. Y nosotros sí les decimos una cosa, el movimiento sindical se mantendrá. Y ese grupo de empresarios de transporte, millonarios por demás, y que están aquí, que nosotros lo estamos diciendo contigo para que no crean qué miedo que les tenemos, están ahí a una cuadra mía y me están escuchando. No le vamos a dejar al movimiento sindical y a las autoridades romanas generales, que se trasladó de aquí a Higüey a meterme preso a mí, a llanar en mi casa como yo era un delincuente, y tengo aquí una supuesta autorización ahí, que estoy prófugo. Yo estoy aquí y estoy en la sala de justicia. Lo que no tienen valor son ellos, que quieren traer a La Romana un problema que es Higüey. ¿Por qué está Higüey en esto? Simple y llanamente porque esos miembros que están presos de Higüey fueron a la juramentación de nosotros, los retrataron y de una vez vinieron a querer los meter en este problema. Que no es un problema de Romana, es un problema que ahora se traslada a Romana, y que el daño que se está haciendo en Higüey, también se lo quieren hacer a los romanenses. Romana, ten paz y tranquilos. No se dejen dañar su provincia por personas que lo que quieren es dañar. 156 familias que esa gente tiraron para la calle, después de 30 años de haber trabajado. Se dice que ya Higüey no existe. En la mente de ellos. ¿Por qué fue vendida la acción de Sichoprola? ¿Pero a vendida quién? Yo soy secretario general de Sichoprola. Hicimos una elección en donde ellos de 196 que tienen derecho a voto, votaron 102. ¿Pero no vemos guagua de Hanson con el nombre de Sichoprola? Por si tienen un secuestro las personas de poder económico, hermano, junto con las autoridades, que se venden por dinero. El local de Sichoprola, tanto de Santo Domingo como de Higüey, lo hicimos nosotros, haciendo rifas, rifamos carros, hicimos muchísimo trabajo. ¿Y por qué razón tienen que cogerse los dos o tres? León, ¿de qué rol juega Sumiro Pacifico en este conflicto? No sé cómo Pacífico llegó aquí. Lo trajeron agarrado por los moños. Porque ¿qué busca Pacífico aquí? Un problema de Sichoprola no sé qué busca.